Y un grupo de capitanes jubilados de la Policía Nacional cerraron el área de Divisa. Vamos con Melquiades Vázquez que nos dice a qué se debió esta protesta. Melquiades, adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Puedo informar que acá en la provincia de Veragua, específicamente en Divisa, un grupo numeroso de oficiales con el rango de capitanes de la Policía Nacional en reserva mantuvieron cerrada por más de tres horas los cuatro paños de la vía interamericana en Divisa. Según la capitana Rosa González, vocera de los manifestantes, como medida de protesta al no recibir la respuesta a los pagos de los beneficios pendiente a ellos, igual que no han sido pasados a la planilla de jubilados, entre otras exigencias. Pero escuchemos lo que nos dice precisamente la capitana Rosa González, vocera de los capitanes. Hoy me encuentro aquí en el punto de Divisa con todas las promociones novenas, décimas, once. solicitándole al gobierno nacional que por favor haga el traspaso de partida para nuestra jubilación adicional, que nos quiten todas las deducciones de impuestos sobre la renta, seguro social, seguro educativo, que ya hace más de siete meses los compañeros de la novena se jubilaron y le siguen descontando todas esas deducciones. La capitana Rosa González también explicó que las reuniones con los actuales directivos de la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad no han tenido los resultados favorables a este problema que debe resolverse, situación que los ha llevado a tomar este tipo de medidas como las protestas en las calles. La Asamblea Nacional aprobó el traslado de partida para jubilar a dos unidades de la Policía Nacional. Ellos son el director y su director general. Señores, y nosotros, los de la tropa, ¿qué? Para nosotros no hay plata. Eso es una injusticia. Si no hay para uno, no hay para nadie. Así que todos los policías aquí en Divisa estamos pidiendo una urgente respuesta a nuestra problemática. Dijo de manera enfática que la única explicación que han dado hasta estos momentos es que hay que esperar un traslado de partida y ver el presupuesto para cumplir con los oficiales que deben estar en la planilla de jubilación. Comentó también que la balanza para los directivos de la institución es otra, pues ellos ya consiguieron el traslado de la partida que los beneficia a ellos y como tienen que dejar el cargo, que ya están a punto de jubilarse y salir de la institución, de esa manera aseguran su sueldo completo sin los descuentos de los impuestos sobre la renta, seguro social, seguro educativo y otras obligaciones. La vocera de los capitanes sostuvo que dan un plazo a las actuales autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio de Seguridad para que resuelvan lo antes posible este asunto, porque de lo contrario, en lo que resta de esta administración será de manifestaciones a cada hora en las calles. En la información, soy Melquiades Vázquez en la provincia de Veraguas. ¡Gracias!